Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya ya mate una pa' recogerla Plan B en la radio, canta con su nena Uno se está en clase azul y vamos a diga esto al club Porque ella solo quiere Todas las noches voy a aquí, voy a aquí, voy a aquí Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Y, toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y, me requiere la baldera Y ella dice Uno sopejo ese azul Y vamos pillando el club Papá, ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, hacía mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incómodo Por la noche bella Anita, Anita Beso, beso, bruma Jura de repente Toma, 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 Toma Aquí en el barrio todos le topamos Once, veinticinco, así nos apodamos Vamos a fijarnos uno de María Pa' que no es caliente, ninguno se unfría No quieran metérselos, tenemos en la mira Ya andamos bien firmes con toda la chica Siempre ven alertas pa' lo que se ofrezca Estamos laborando pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo para relajarnos Somos nueva escuela y no nos rajamos Varios atentados nos han sucedido Pero nos la pelaron y aquí seguimos Y pura balanza Once, veinticinco, locos Andando en la movida Moviendo los gramos Que esto sigue y siga Nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje Que con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno Once, veinticinco, la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas, así nos apodamos En la colonia blato Siempre respetado Pura vagancia